Iniciamos con información deportiva y alerta en la Federación Costarricense de Fútbol con respecto al amistoso que se disputará fin de mes ante la selección de México debido a que la tricolor puede viajar a suelo azteca, pero el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, fue informado extraoficialmente que no le aprobarían una excepción al protocolo para que los futbolistas no deban hacer cuarentena en su regreso al país. Ese es el principal problema debido a que estarán afectando a los clubes del campeonato nacional durante 15 días sin poder utilizar a los futbolistas. Esta tarde el ente federativo conocerá la respuesta definitiva sobre si se puede o no realizar el partido amistoso en suelo azteca. Inclusive habrá una reunión con el viceministro de salud por parte de la Federación Costarricense de Fútbol para ver si le aprueban esa petición. Una excepción para cuando vuelvan al suelo costarricense de que los jugadores comprueba COVID negativa no tengan que realizar una cuarentena. Esa es la situación actual de la Federación Costarricense de Fútbol en riesgo. El amistoso ante la selección de México escuchamos al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. El fogueo en México está completamente en duda y hemos recibido oficialmente una notificación de que no va a ser aprobado el tema del protocolo de regreso. Porque sí, debo aclarar, nosotros podríamos ir a México. La situación está en que nuestros jugadores tendrían que volver 14 días a encerrarse en sus casas, aunque tengan prueba negativa. Y eso pues es muy difícil para un deportista el daño que se le hace y volver a la competencia 14 días después no es.